La banca de diputado nacional que ocupaba el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, es objeto de una disputa interna en el frente de todos. El suplente natural es Guillermo Carnaghi, pero por la ley de paridad de género también reclama el lugar Asunción Mirastra Balón, otra dirigente neuquina. La situación es similar a la ocurrida tiempo atrás en el Consejo Deliberante de Puerto Madryn. La ciudad de Buenos Aires elaboró un protocolo para que familiares puedan ver a pacientes con coronavirus en estado crítico. Usarán el mismo equipo de protección que el personal de salud y firmarán un consentimiento que detalla los riesgos que supone la visita. Murió en la provincia de Neuquén, Sergio Valenzuela, histórico dirigente del gremio ATE. Se hizo muy conocido en 1987 al reclamarle al presidente Raúl Alfonsín en un acto en su provincia. Fue el destinatario de la famosa frase, a vos no te va mal, gordito, pronunciada por el entonces presidente. Valenzuela tenía 66 años y falleció luego de haber estado internado en terapia intensiva por estar contagiado de coronavirus.